Déjame manejar toda tu situación. Mensaje del corazón de tus ángeles. Querido corazón, sé que no te estás concentrando en tu momento presente. Así que solo quiero que sepas que ha llegado el momento de dar un salto a tus ideas y abrir la cerradura de tu virtud. Mi niño, sé que no estás lo suficientemente seguro espiritual y emocionalmente. Y no puedo hacer que dejes de preocuparte por tus sueños. Pero nada funcionará para ti si pasas tu tiempo solo sin dar pasos significativos, ya que son necesarios para tu crecimiento. Recuerda que debes convertir tus ideas en acciones para que pueda enviarte mi energía vibrante y sugerencias conscientes para hacer que tus sueños sean exitosos y prósperos. Hijo mío, un nuevo nivel de éxito se avecina. Así que no pierdas esta oportunidad. Despierta tu nueva energía y coraje. Rejuvenece tu yo dormido. Y dale una sonrisa al amor para elevar tu vibración. No pienses demasiado. Solo da el primer paso y déjame hacer todo el trabajo por ti. Confía en que siempre estaré para ti. La clave de tu situación actual es tener confianza y autoestima. Así que dale a tus ideas las alas de acciones y creatividad. Y déjame manejar todas tus preocupaciones para exponer tu mente a una nueva dirección. Con amor infinito. ¡Suscríbete al canal!